Nuestra mayor enfermedad que tenemos, le queremos a Yaguarón, a medida que esto ya no va a ayudar a los pueblos. Queremos que el pueblo disfrute lo que es del pueblo, porque esto no es del pueblo. Y le esperamos a toda la gente para venir a compartir y brindar con nosotros y así homenajear a nuestro santo Patrono San Buenaventura. Y me siento orgulloso de ser Yaguarondino y poder decir que acá se come asado gratis en la opción Patrono. Acá se ve corrida de toros gratis porque abajo no se paga. Significa muchísimo donde épocas difíciles, épocas políticas difíciles, los pañuelos rojo y azul estaban compartiendo juntos en hermandad. Yaguarón, a medida que estejo fue capaz de venir a la gente, por ella, y yo recuerdo que es fe a nuestro santo Patrono San Buenaventura. E lo que need en la abuela, la Valencia Ofricas a su cuerpo. Yo, ¡ya la abuela! Yeah. Yo,timeisini, ahí hay y yo. ¡Gracias!